Hola, bienvenidos a Watch Moyo Español, y el día de hoy estaremos viendo nuestro Top 20 de los momentos más divertidos de Randy Marsh. Para esta lista estaremos viendo escenas de South Park donde el papá de Stan nos ha hecho reír de más. ¿Olvidamos algún momento clásico de Randy? Dinos en los comentarios. Número 20 Soy Lord Un episodio de la temporada 18 reveló que Randy ha estado viviendo una doble vida como Randy Marsh y como la estrella de pop, Lord. Todo comenzó cuando quiso usar el baño de mujeres, pero se convirtió en una superestrella en el proceso. A medida que El Secreto comienza a salir a la luz, escribe la canción pegadiza Push, sobre cómo superar la adversidad y tal vez sobre empujar… algo más. El chiste se extiende a lo largo de la décimo octava temporada, con Sia haciendo una aparición especial como la voz editada de Lord. La propia Lord de la vida real incluso elogió la representación y los temas del episodio de aceptación transgénero. Es absurdo, divertido y todo lo que esperamos de Randy Marsh. Número 19 Administrar el efectivo espacial ¿Quién diría que un coche en miniatura le costaría tantos problemas a la Tierra? Randy decide ayudar a Stan a construir su Pinewood Derby, con un poco de ayuda del gran colisionador de hadrones. Cuando el coche se sale de la pista y alcanza la velocidad de la luz, un criminal extraterrestre que visita la Tierra lo nota. Randy hace hilarantes malabares entre sus esfuerzos por apaciguar al extraterrestre y mantener sus secretos sobre las trampas en la carrera. Pero es solo cuando él y los demás se topan con el dinero del espacio, que las cosas toman un giro aún más loco. Cada vez que la policía alienígena se presenta para preguntar algo al respecto, somos testigos de los terribles intentos de Randy de ocultar la verdad. We had some images done of your planet and it appears that one of your poorer countries, Mexico, has built 32 new hospitals and 7 water parks in the last 4 days. Oh, yeah, Mexico, you know, oh, oh, yeah, all of us, other countries chipped in and gave Mexico some aid. Agregue sus discusiones con otros líderes de países sobre cómo usar y dividir el efectivo, y se reirá mucho. Número 18. No seas estúpido, te congelarás hasta morir. La economía no va a importar el día después de mañana. Con toda la locura de Randy, es fácil olvidar que en realidad es un geólogo. Después de que Stan y Cartman destruyen una presa cercana provocando una inundación, se revela que se producirá una catástrofe de calentamiento global dos días antes de pasado mañana. ¡No escuchamos! Si tan solo la gente hubiera escuchado. La ciudad comienza a entrar en pánico porque el clima fuera del centro comunitario ha alcanzado un mínimo irreal. Pero Randy se dirige valientemente al terreno peligroso, junto con Gerald y Stephen. Naturalmente está envuelto en capas en un clima perfectamente normal, creyendo que se siente acalorado debido a la hipotermia. Cuando Randy pone a los otros adultos idiotas de su lado, siempre será una receta para un gran episodio. Número 17. Pelea por vapeo. Decir que Randy desprecia el vapeo es quedarse corto. Al comenzar su negocio de marihuana, se enfurece cuando descubre que el vapeo ha ganado popularidad. Al descubrir que Stan estaba en posesión de un vaporizador, Randy ha tenido suficiente. Decide acabar con la locura él mismo de una vez por todas, derribando a un fabricante de vaporizadores cercano. ¿Cómo organiza este derribo? Literalmente entrando y lastimando a todos y cada uno que se ponga en su camino. Ah, sí. Y causó que todo el lugar explotara. Eso es tegridad. Número 16. En este episodio, los chicos se obsesionan con acabar con un personaje ultrapoderoso en World of Warcraft. Uno que es tan fuerte que puede matar a maestros de juego y admins. Para no quedarse fuera, Randy también comienza a jugar. Finalmente se le asignó una misión importante, entregar la espada de las mil verdades a su hijo. Muriendo en el juego después de completar su misión, Randy le da un sincero discurso a Stan a través de su micrófono. Completo con dolorosos gorgoteos y gritos de muerte. Todo en medio de una tienda Best Buy. Tienes que amar su compromiso. Número 15. ¿Estoy tan sorprendido? Cuando Randy consigue una cámara de video, se vuelve un poco entusiasta. Está bien, se pone demasiado entusiasta. Aunque al principio solo está grabando todo lo que sucede en la casa, lo lleva a niveles de ridículo de Randy cuando se niega a bajar la cámara incluso durante el ataque de un conejillo de indias gigante. Parodiando películas de terror de metraje encontrado, documenta el evento y declara repetidamente lo sorprendido que está, con una línea icónica. Sus payasadas son una vez más el punto culminante del episodio de dos partes. Y solo demuestra que permitir que Randy sea su yo detestable es siempre una receta para una gran comedia. Número 14. Randy se vuelve indígena. El intento de Randy de que se elimine el nombre de Cristóbal Colón de tantas cosas como sea posible tiene un inconveniente cuando la gente descubre que solía estar realmente interesado en Colón. Para contrarrestar esto, hace lo que haría cualquier persona racional y se besa con un hombre nativo americano antes de tomar una muestra de su boca en busca de ADN para descubrir su ascendencia. Desafortunadamente, el hombre se enamora de él mientras trata de ocultar su secreto, fracasando al final. Todo mientras se entera que es 2.8% neandertal. ¿Estamos seguros de que no es 100%? Número 13. Estar en una banda de chicos. Resulta que mucho antes de que Randy se convirtiera en Lorde tenía una carrera musical completamente diferente. Al enterarse de que su hijo quiere formar una banda con sus amigos Randy se muestra inflexible en no dejar que Stan siga adelante. Después de romper un gabinete en la sala de estar aprendemos sobre la triste historia de Randy y descubrimos que era miembro de The Ghetto Avenue Boys. El hecho de que este extraño geólogo fuera una vez una estrella de la música súper rica y súper famosa es divertido por sí mismo. Desafortunadamente, su carrera no dura mucho. Antes de darse cuenta, había perdido todo, como lo muestra este divertido montaje. Dicen que después de todo el dinero que hemos hecho, estábamos en la venta para el estudio. Así que se volvieron mi carro. ¡Sí, ya! Las mujeres se volvieron. ¡Sí, ya! Y se volvieron a mi casa. ¡Sí, ya! Lo sentimos por Randy, pero no podemos evitar reírnos. Número 12. Club de Liebres para Hombres. ¿Puedo preguntar una pregunta? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué? ¿Qué significa por qué hacemos esto? ¡Es Easter! Sí, así que, ¿por qué coloramos los huevos? ¡Hail Snowball! Es difícil para los espectadores contener la risa al presenciar el tono serio de Randy cuando se trata de Pascua, especialmente cuando lleva un par de orejas de conejo. Stan, no te parece que entiendes cuánto serio esto es. La insistencia de Randy en mantenerse firme hace que el episodio sea uno de nuestros favoritos. Número 11. Pensé que esto era América. ¿Cuánto fue bailo esta vez? 100 dólares, no big whoop. ¡Mira, realmente te ganaste la mierda de ese conifer, padre! Con el equipo de la Liga Juvenil de Stan dominando a regañadientes la temporada de béisbol, la historia de Randy parodia las películas deportivas al abrirse camino en el circuito de Papá Luchador. ¡Vamos, vamos! ¡Estoy aquí! En cada juego comienza una pelea con un padre del equipo contrario, y sin embargo es arrestado de inmediato, aunque esto sea América. ¿Es un cariño en este país o algo? ¡No, es América! A pesar de sentirse desanimado por pelear contra Bad Dad en el campeonato estatal, Sharon, sin darse cuenta, lo inspira a continuar. ¿Quieres romperme? ¿Quieres escucharme decirlo? ¡Estoy asustado! Él tiene la pelea de su vida contra el Bad Dad, y sin querer, salva el día al dejar el juego y evitar que los niños jueguen más. Una vez más, su estupidez salva el día. No escuché ninguna bell. Número 10. ¿Son zombies o personas sin hogar? ¿Tienes una moneda? Esas son palabras que aterrorizaron a Randy Marsh. ¡No! ¡No me voy a cambiar! A medida que el problema de las personas sin hogar en la ciudad de South Park empeora, Randy sobrevive a ser pisoteado al escapar a la azotea de un edificio. De hecho, todo comienza a recordarnos un apocalipsis zombie. Es de esto que obtenemos una serie de momentos divertidos en los que Randy trata a ciertos individuos como si fueran los no muertos. Negándose a ayudar a alguno de ellos, las acciones extremas de Randy coinciden con las de un superviviente del apocalipsis zombie. El humor es mucho más oscuro del que estamos acostumbrados a ver con este personaje. ¡Sit down, Glenn! Randy, you can't just sit! Número 9. El partido Obama. ¡Yes, I can! ¡Yes, I can! Cuando Obama ganó las elecciones del 2008 contra John McCain, Randy estaba muy emocionado. Tanto así que lidera una fiesta estridente de partidarios de Obama en las calles de South Park, poniendo un toque de Obama en canciones como Celebration, Mandy, Hey Mickey e incluso Who Let the Dogs Out. ¡Celebrate, good Obama! ¡Como! ¡It's Obama, Obama! A medida que avanza la noche, se vuelve cada vez más beligerante en su borrachera, creyendo que sus acciones ya no tienen consecuencias gracias a la elección. Entra directamente al hospital y se queda sin trabajo, momento en el que niega a su amado presidente electo. ¡Dios, damn it! Obama dijo que las cosas serían diferentes. Es Randy en su momento más excesivo y no lo aceptaríamos de otra manera. ¿Quién puede ayudar a nosotros? ¡Mi pequeño hermano falle de la puerta! Número 8 Obsesionarse con Walmart South Park se llena de alegría cuando un Walmart llega a la ciudad con sus productos a precios bajos. Pero nadie está más emocionado que Randy. Persigue sus sueños hasta que visita la tienda por la noche. Y no hay nada más valioso que Randy llamando a Stan para mostrarle sus nuevas pegatinas brillantes. Solo eran 99 centavos. Y cuando parece que la tienda abrumadoramente monopolizada está tomando el control, se ve atrapado aún más cuando comienza a trabajar en Walmart. Aunque trata de ser un héroe y finalmente ayuda a los chicos a vencerlo, una vez más se distrae con los precios increíblemente bajos. Número 7 Hermano Caído Inspirado por el propio trabajo de Matt Stone y Trey Parker en Broadway, este episodio sigue a Randy mientras escribe un musical. Tras descubrir que estas producciones pueden hacer que algunas mujeres se vuelvan, bueno, físicamente amorosas. Sin embargo, algunos de los compositores más importantes de Broadway, como Stephen Sondheim, están en desacuerdo con su falta de sutileza. Como resultado, se unen y luego se juntan con Randy y finalmente se establecen en un espíritu de respeto por todos. Pero el clímax llega cuando torpemente interrumpe una actuación de Wicked como Spider-Man, lo que resulta en una destrucción histérica. El musical de Randy, cuyo nombre no podemos repetir aquí, es realmente el material para el que fueron hechos los Tonys. Número 6. La mejor nieve de Colorado. Para cuando llegamos a la temporada 23, la operación de drogas de Randy estaba bien establecida y ya había logrado un progreso significativo. Entonces, cuando el alcalde aparece pidiendo ayuda para infundir un poco de espíritu navideño en la ciudad, Randy y Toajin hacen algo de magia navideña. Con una pizca de una nieve blanca especial en su hierba, la ciudad se vuelve animada una vez más. Pero con Jesús y Santa oponiéndose al nuevo ingrediente, obtenemos el momento más divertido del episodio. Nunca pensamos que veríamos a alguien intentar convencer tanto a Santa Claus como a Jesús de participar en la nueva nieve local de Randy. Pero es a la vez discreto y divertido. Número 5 Blockbuster Siempre el idiota ambicioso, Randy decide comprar un Blockbuster justo cuando los servicios de streaming están subiendo a la fama. Aunque es ridiculizado por su familia y los fantasmas que acechan a Blockbuster, se mantiene firme en la dirección de la tienda. Según los expertos de industria, muchas áreas no tienen la cantidad para apoyar la calidad de DVD y los servicios de streaming. Es un hilarante descenso a la locura, imitando escenas de El Resplandor con absurda perfección. Finalmente, está aterrorizando una fiesta de Halloween a través de un iPad en FaceTime y balbuceando sin sentido en la nieve. Al final, lo han congelado fuera de la tienda de alquiler de videos a la Jack Torrance, pero al menos sacó algunos McNuggets. ¿Qué quieres para McDonald's? Chicken Nuggets. Número 4. Randy se convierte en ese chico. ¿Se nos permite siquiera reírnos de esto? En este episodio de la temporada 11, la visita de Randy a Wheel of Fortune se descarrila de la peor manera posible. Al confundir la palabra fastidiosos en inglés con algo mucho más racialmente cargado, la vida de Randy se pone patas arriba. Pes de disculparse con Jesse Jackson hasta ser atacado por algunos compatriotas, uno quiere reírse de su desgracia, pero parte de nosotros también se siente un poco culpable. El contraste de estos dos sentimientos ayuda a recordar el punto fuerte del episodio sobre la visión del racismo en el mundo actual. ¿Quién hubiera pensado que podría sonreír y sentirte mal al mismo tiempo? ¿Qué piensas que estás haciendo? Solo necesito aspirin. No eres bienvenido en este negocio. Número 3. El gran mojón. ¡Gracias, papá! ¡Mucho! ¿De acuerdo, ¿te arreglar el toalete ahora? ¿Qué sería de una lista de South Park sin los eventos que ocurrieron en el capítulo More Crap? Sharon, tienes que venir a ver esto. Randy no podría estar más orgulloso de su enorme porquería, llamando a la Oficina Europea de Medidas y Estándares Fecales para confirmar que de hecho es la más grande del mundo. Desafortunadamente para él, Bono inmediatamente le roba la atención, con una evacuación aún mayor. Pero Randy persiste. Con una dieta que consiste de P.F. Changs se las arregla para curar un mojón incluso más grande que el récord original, que, al parecer, era el propio Bono. Es el programa en su mejor y más asqueroso momento, logrando autodespreciarse mientras produce muchas risas. ¿Qué más se puede esperar de una serie ganadora de un Emmy? Número 2. Hippity Hop. ¡Muévete, Segway! El brincolín de espacio humano es la nueva forma de recorrer la ciudad. Cuando KFC cierra sus puertas en South Park, es reemplazado por un dispensario de marihuana. La alegría de Randy rápidamente se vuelve amarga cuando se entera de que su médico no se lo recetará a menos de que tenga cáncer. Las risas comienzan cuando vemos las ridículas formas en que Randy intenta contraer cáncer. Pero cuando Randy y los otros hombres de la ciudad se encuentran rebotando por la carretera usando sus propios cuerpos como saltadores espaciales, las risas se vuelven histéricas. Agrégale una gran selección musical y tendrás una receta para una gran comedia. Antes de revelar nuestro primer lugar, ahí van algunas menciones muy Randy. El extraño sueño de Randy. Winnie Pooh nunca se vio tan aterrador. Noche con Mickey Mouse. ¿Aquí es donde empezó todo? Muy obsesionado, Randy debería quedarse en su trabajo del día a día. Ser detenido. Esta joya podría ser su línea más memorable. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número uno. Número uno, el fantasma espeluznante. Cuando Randy empaca a la familia para ir a California debido a un corte de internet en toda la ciudad, podemos ver un lado diferente del padre de Stan. Al descubrir un campo de refugiados de internet, Randy se siente decepcionado al saber que solo reciben 40 segundos cada uno. Pero para Randy, 40 segundos simplemente no son suficientes. Al colarse para tener acceso a la computadora del campamento, Randy obtiene acceso ilimitado a la web y finalmente encuentra una manera de dejarse llevar. entre los rugidos de la oficina y la reacción de Randy en la silla, todo lo que hace en este episodio es oro puro. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es tu personaje favorito de South Park? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias!